Un pavoroso incendio se registró en uno de los edificios ubicados sobre la calzada Roosevelt. Esto ocurrió precisamente en el séptimo nivel y socorristas tuvieron que llegar a sofocar las llamas. Bomberos voluntarios movilizaron varias motobombas acá a un centro comercial ubicado en la calzada Roosevelt. Esto porque se hablaba de un incendio en un séptimo nivel. Movilizaron a varios abastecimientos también de esta forma. Vamos a tratar de comenzar con Oscar Sánchez para que nos dé sobre la situación que se está viviendo o ya controlaron el incendio en este edificio. Queremos dar a conocer de que varias unidades contra incendios fueron destacadas al séptimo nivel de este centro comercial donde nos indicaban de un incendio aclarado. La llegada de los efectivos del casco negro localizan en llamas una cocina, por lo que fue necesario iniciar la labor para contener el fuego. Se evacuaron a las personas por seguridad de los niveles cercanos, así como del que se encontraba la cocina en llamas, para evitar cualquier síntoma de intoxicación o quemadura. Hasta el momento ya se logró controlar el fuego y evitar que se propagara a todo el nivel o a niveles aledaños. No se reporta ninguna persona con quemadura ni con crisis nerviosa. Se hace también una labor de descombramiento y poder evacuar todo el humo que se encontraba en el nivel para que las personas vuelvan a regresar a sus labores. Muchas gracias, Oscar. Ustedes han escuchado. Acá aún continúan los bomberos voluntarios colocando las mangueras acá en este sector donde nosotros nos encontramos. ¿Cómo usted lo puede llevar en su pantalla? Acá las motobombas que continúan en este lugar. De acuerdo a la información que tenemos, todos los trabajadores de este edificio fueron evacuados rápidamente porque eso fue la instrucción para evitar quemaduras de algunas personas. Pero afortunadamente la intervención de bomberos voluntarios permitió que se controlaran las llamas en este lugar. Gracias. Gracias.